Si tenemos fe, ¿qué ocurrirá a nuestro alrededor? A través del Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 27, grabemos la voluntad de Dios que Él quiere hacernos conocer hoy. Vayamos al capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «¿Qué dijo?». «Conforme a vuestra fe o sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí podemos ver que la razón por la que los dos ciegos recuperaron la vista fue porque tuvieron fe. ¿En quién tenían fe? Tenían fe en Jesús. Cuando Jesús les preguntó, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos respondieron, «Sí, Señor». Entonces él respondió, «Conforme a vuestra fe o sea hecho». Todas las palabras de los sesenta y seis libros de la Biblia son palabras de Dios que son bondadosas y preciosas. Sin embargo, este es el versículo que siempre ha estado grabado en mi corazón. Puesto que Dios dijo, «Conforme a tu fe o sea hecho, si tenemos fe, todo se hará, ¿verdad?». Con fe, el Evangelio se difundió en Norteamérica, que era una región árida para el Evangelio. Lo mismo ocurre con el Evangelio en Sudamérica. Lo mismo ocurre con el Evangelio en Europa, África, Asia y Oceanía. No hay lugar en el mundo donde no se predique el Evangelio. Dios dice, «Conforme a vuestra fe o sea hecho». Entonces, ¿debemos tener fe según las palabras de Dios tal como son o debemos dudar y desconfiar sin tener fe en Él? Después de haber llevado a cabo toda la obra del Evangelio con fe, ¿cuál es el resultado hoy? Hay iglesias en Norteamérica, iglesias en Sudamérica, iglesias en África, iglesias en Europa, iglesias en Oceanía e iglesias en Asia. ¿Hay algún lugar en el mundo donde no se haya establecido el Sion de Dios? Cuando empezamos a predicar, no había ni una sola iglesia en el mundo. Sin embargo, Dios nos dijo que tuviéramos fe en que el Evangelio sería predicado en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo creo porque es la palabra de Dios. Si tengo que hacerlo con mis propias capacidades, no lo puedo creer, pero como es la palabra de Dios, lo creo. Cuando recordamos las cosas que comenzamos con fe, no podemos evitar darnos cuenta de que solo sembramos una semilla en todo el mundo. Dios es quien la ha hecho crecer, la ha convertido en flor y la ha convertido en un buen fruto. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué debemos hacer, en lugar de dudar, desconfiar y vacilar? Puesto que Dios nos dijo que se hará conforme a nuestra fe, no se preocupe. Todo lo que empezaste con fe en que seguramente se hará, se hará en cualquier parte. Puesto que Dios nos dijo que se hará conforme a nuestra fe, no se preocupe.